Voy a poner la cámara, hace mucho rato, son las mismas codornices que tenía el Junte Vamos allá patronando a la luna No, la luna no las tiene, es seguro Voy a poner la cámara mejor atrás de ahí, para que pueda agarrarnos Unico Veo una en los perros, perfectamente Ahí está, ¡oh! Ya no me lo hago Ahí va la luna Le come todo el terreno hasta que se le acabe Ahí va el Junte Se metió el objetivo ese Descubre el objetivo este a la derecha y la luna el del fondo Ahí está Ya se pasó ahorita, brincó la cerca Y eso se va hasta pie del cerro Aquel Ya la he esperado aquí tantito y se va hasta allá Es como un kilómetro más o menos Es como un kilómetro más o menos Crescendo Crescendo Cerro Entresar No El Tresver Es como un plato Muy bien, se quedaron firmes